este objeto que es un cuchillo olfa compás olfa vamos a crear el plano técnico de cada una de las piezas entonces en la parte superior ubicamos sistema métrico y aquí en la parte de dibujo presionamos iso id w que es la plataforma estándar de invento por defecto la hoja es a3 vamos a colocar o activar una hoja de mayor tamaño va a ser un a2 y aparece la medida 420 por 594 en la horizontal y sobre este espacio vamos a insertar o el ensamble o cada una de las piezas entonces en base ubicamos en este caso yo creo que la pieza más compleja es este que es la guía de color amarillo la posicionamos en la horizontal está uno a uno está muy pequeño vamos a agrandar la escala entonces a uno por ahí está bien en color con líneas oculta y aceptar entonces lo primero para poder crear las cotas el método es lo primero es por ejemplo saber el ancho y el alto de la pieza anotar vamos a colocar el largo específico de la pieza y de ese punto al punto extremo de la derecha tenemos a 140 milímetros y después el alto de la pieza que sería de ese punto con este punto eso es lo más básico que se puede hacer en cuanto a un acotado después la distancia entre centros que sería de ese centro con este sobre esta ranura y volvemos a acotar 105 milímetros 105 milímetros después esta altura y este largo y este largo no es cierto ahí se puede ver que está demasiado junto lo seleccionamos y lo subimos un poco a esta pieza que tiene varias tiene unos recovecos acá uno lo podría ver acá en el plano por la parte trasera existe un rebaje donde va insertada la cuchilla por la parte delantera tiene esos separadores para que la tuerca esté fija sobre esta ranura vamos a ir al plano y vamos a crear un abatimiento que se mira desde la izquierda pero se dibuja a la derecha tal como lo hace la norma ISOE vamos a hacer una vista proyectada y la desplazamos hacia la derecha mirada desde la izquierda ahí se puede ver no es cierto miro de acá y se dibuja a la derecha acá en este caso si yo colocara cota en esta parte quedaría muy junto entonces vamos a hacer un detalle constructivo por ejemplo ahí no es cierto es el detalle a 4S1 no es cierto 4S la dimensión y ahora podemos acotar sin ningún problema porque ya el formato es más grande entonces anotar marcamos la marca entre centro nuevamente una cota ahí otra cota acá hay que ser muy minuciosos entonces aquí tenemos otra cota una cota del radio del ángulo esta la podemos desplazar sin ningún problema igual que este aquí falta la altura que se puede colocar aquí adentro o la podríamos desplazar hacia la izquierda también la distancia que hay desde un borde al borde externo faltaría esta distancia para hacer lo que en este caso esta geometría también la vamos a mover hacia la izquierda el ancho acá también lo vamos a desplazar hacia abajo esta esta letra A se puede mover en cualquier lado y si lo hacemos doble clic se puede cambiar la altura incluso o la letra que aparece ahí incluso esto lo podemos cerrar y a medida que yo lo cierro ¿cierto? el detalle también se va transformando acá ahí se puede ver la línea de rotura esta pieza esta pieza vamos a hacer una línea de un eje bisector entonces sabemos que la figura es geométrica si marcamos este eje lo estiramos de los puntos verdes la podemos extender hacia arriba y hacia abajo falta una cota donde está posicionada esta perforación entonces de un extremo hasta el otro extremo tenemos eso lo colocar ahí y esta la vamos a desplazar hacia la derecha falta el bisel uno podría acotar el bisel de la altura que tenemos desde esta base a ese punto y ahora marcar el ángulo ¿no es cierto? de en este caso 45 grados y si yo tuviera que declararlo es un bisel de 2x45 ahí obviamente estamos juntos vamos a tirar un poquito más para afuera esta la vamos a dejar aquí en la derecha este detalle está listo acá tenemos que trabajar acá en esta perforación vamos a hacer una marca de centro y vamos a acotar desde esa perforación perdón desde ese cilindro hacia el extremo y la cota de radio nunca la cota de radio se deja horizontal o vertical de esta forma siempre se deja a 30 grados o 45 grados en este caso a 45 grados vamos a acotar la de interior ahora si yo quisiera acotar en vez de que apareciese un diámetro un botón derecho y el tipo de cota la podemos transformar a un radio entonces ahí cambia nuevamente igual así mismo el radio tampoco se puede ubicar a la horizontal ni tampoco a la vertical uno tiene que ahí manejarlo o correrlo ahora esta pieza que es la altura la tenemos acá falta esta distancia ¿no es cierto? para saber el largo del apéndice que está ahí falta el radio falta una marca de radio un eje de simetría de simetría aquí también falta una altura que es esa vista que tenemos o esta simetría es la altura de la muestra que aparece acá o aparece acá eso es lo que está representando una muestra gemela por eso vamos a colar la altura aquí nuevamente lo desplazamos lo puedo desplazar aquí adentro nos falta el ancho de esta pieza acá lo que falta es la distancia la tenemos aquí en este caso falta acá hay un ángulo entonces eso perdón ese 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 vértice en este le va a dar un ángulo de 11,31 porque no es necesario cotar al otro lado es una pieza gemela ni tampoco esta parte de acá porque sale por construcción pero sí lo que hay que cotar es la distancia de ese punto a donde nace el ángulo pero no es necesario cotar lo que está acá ahí ya está listo tenemos la distancia la distancia de centro falta cotar el alto máximo bueno el alto máximo está acá tenemos el ancho faltaría esta vista que no la tenemos que es la vista posterior tal como aparece por acá atrás y justo donde va el cuchillo y eso y esa vista es la vista que se mira desde la derecha pero se dibuja hacia la izquierda entonces es una vista auxiliar pero en este caso la vamos a batir hacia la izquierda así como está afuera nosotros tenemos que empezar a correr voy a acomodar el plano vamos a subir un poco hacia arriba hacia acá y esta vista vamos hacia adentro entonces tenemos que acotar esta parte que es donde se recibe el plano miren que hay una distancia importante que falta que es la del borde de la guía con este extremo ahí ya lo podemos detectar no es cierto porque ya tenemos este ancho y el ancho de la guía entonces la suma del 18 más el 30 nos da esa diferencia que está ahí que sale por construcción entonces ahora vamos a acotar esto que sería el alto cierto el ancho este sector esta dimensión que es más pequeña la colocamos hacia afuera el ángulo que hay acá ahí me equivoqué entonces ángulo de nuevo lo vamos a dejar afuera para que no o lo podría hacer un complemento también o el suplemento lo vamos a dejar afuera como el ángulo preciso solamente acá falta si yo trazo el ángulo necesito saber esta medida también porque no sabemos a dónde comienza ese punto de ahí vamos a moverlo un poquito hacia afuera y en este caso tenemos dos alternativas podríamos acotar esta dimensión en la horizontal o esta en la diagonal en este caso por norma se aplica o se se usa la de la vertical ante la diagonal entonces acotamos ahí vamos a usar un eje disector de nuevo para toda la pieza sabemos que está centrado lo falta en este caso el ancho de esta guía pero no sabemos la profundidad todavía de la figura entonces vamos a usar vamos a usar una herramienta de corte para determinar la profundidad vamos a cortar un poquito las cotas hacia el extremo y vamos a cortar vamos a hacer un corte en esta sección que va a agarrar el ranurado la profundidad donde va alojada la cuchilla y los sujetadores que son gemelos que están ahí acá entonces vamos a hacer una vista vamos a hacer una vista seccionada marcamos por el borde y la vamos a ubicar al medio del ranurado entonces pinchamos a la izquierda y después a la derecha botón derecho continuar tenemos dos opciones si la flecha está mirando hacia abajo se ve de esta forma y si yo subo las flechas cambian ¿no es cierto? se va a ver todo el corte hacia arriba en este caso los copieras acá abajo lo marco entonces es dos a uno esa flecha de la vamos a correr un poco hacia la izquierda y derecha vamos a la corte un poquito ahí entonces este corte lo vamos a mover para hacer más tupido el trazo de corte doble clic sobre la línea de diagonal y vamos a cambiar la escala a 0,5 metros vamos a usar de nuevo un eje un eje ¿no es cierto? y ahora sabemos que este esta parte de acá arriba esta geometría con esta son los separadores y esta es la profundidad donde va insertada la cuchilla ya que la vista lo está marcando de esa forma acotamos en este caso no es necesario digamos que acotar el ancho está acá pero necesitamos nosotros la profundidad que sería de acá hasta acá o sea un milímetro de profundidad debe alojar a la cuchilla lo vamos a mover el apéndice está acotado ahí un milímetro o sea si yo acoto acá debería estar un milímetro igual entonces esto lo vamos a suprimir solamente el corte sirve en este caso para determinar el el ancho de donde está la profundidad de la pieza ahora ¿qué falta acá? eh vamos a vamos a vamos a colocar un solo dízima de las cotas entonces vamos a ir a herramienta arreglar estilo editor de estilo acá por defecto no es cierto aparece la norma ISO si nosotros quisiéramos ocupar la misma norma pero bajo otra norma de estructura botón derecho creamos un nuevo estilo a ese estilo le pueden colocar su nombre siempre basado en una norma ISO entonces botón derecho lo vamos a activar y buscamos en este caso las preferencias de vista la de la cota por defecto ISO la precisión un decimal unidad alternativa en este caso la lineal en un decimal el texto el texto los radios los radios en este caso que están siempre en diagonal lo vamos a colocar horizontal al igual que los diámetros eso lo dejamos igual bien igual guardar y cerrar entonces ahora me fijan ya hay un solo decimal donde habían radios o diámetros están horizontal al igual que el otro tipo de texto también se podría cambiar que el texto estuviese dentro de la línea no es cierto o fuera de ella o que las cotas horizontales verticales perdón el texto estuviese horizontal también es válido acá lo que falta en este caso vamos a colocar una vista en isométrica de esta pieza para entender mejor como es entonces base aquí está el cubo movemos el cubo orientación de vista personalizada entonces vamos a tratar de colocar la pieza como es el objeto ahí por ejemplo está muy grande vamos a dejar uno a uno para ver si puedo insertar dos vistas ahí vamos a insertar otra vista por detrás o mostrando donde se coloca la pichilla entonces nuevamente a la guía vamos a girarla yo creo que por ahí ahí se puede ver donde se inserta la guía la guía acá falta la viñeta indicativa de lo que es esta pieza entonces anotar lista de piezas selecciono la vista que podría ser cualquiera de estas da lo mismo la marco aceptar y tenemos la opción de colocar acá arriba el listado o la lista de la pieza o acá abajo sobre la viñeta la voy a colocar ahí entonces donde dice descripción hacemos doble click y esto es una de ese una vez y solamente una cantidad es una cantidad el elemento es uno aplicar y aceptar ahora vamos a correr esto para que quede justo debajo ¿no es cierto? de este abatimiento lo seleccionamos insertar vista con la vertical del abatimiento que está acá entonces ahí ya se puede ver que está justo debajo si nosotros desplazamos el abatimiento se desplaza también el detalle constructivo ahora no sé es como que están demasiado pequeñas esas vistas voy a eliminar esta que es la más compleja y voy a aumentar de tamaño esta que es la más que tiene más récord más complicada entonces a uno la vamos a correr un poco más a la izquierda y vamos a utilizar el constructivo no queda bien queda muy grande entonces para terminar un detalle incluso un detalle se le puede sacar una vista auxiliar fijan ahí se puede ver pero no es muy muy correcto bueno yo voy a seguir con las otras piezas este es el método para sacar un plano técnico una pieza voy a llenar todo lo que es la viñeta y luego el vídeo voy a dejarlo sin audio así que gracias por la atención gracias 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 gracias